Muy buenas, ¿cómo están mis amigos? Los saludo a Aurelio Moreno desde el sur de Florida, específicamente desde Florida Beach. ¡Bienvenidos! Bueno, finalmente este sábado 20 de febrero hay tiros, señoras y señores, una batalla entre dos guerreros mexicanos que están exponiendo su título de las 130 libras del Consejo Mundial de Boxeo Miguel el Alacrán Berchel ante su compatriota Oscar Valdés, una pelea que se estaba esperando durante mucho tiempo. Berchel es de Cancún, él está, como explicamos anteriormente, exponiendo su título superpluma, son 130 libras del CMB ante Valdés, él es nativo de Nogales, una transmisión especial. Esta pelea es a través de Top Run, se la transmitida a través de ESPN, también a través de ESPN Deportes, así gratis, señoras y señores, gratis esta pelea Berchel Valdés este sábado 20 de febrero. Berchel tiene marca de 38 y 1 con 34 victorias por la vida de el Cloroformo, le pesa la mano a Berchel a Alacrán. Él ostenta el título superpluma del CMB desde enero de 2017. Esto fue cuando noqueó Francisco Vargas en el undécimo asalto. Su últimas cinco defensas del título han terminado por la vía rápida, por la vía del Cloroformo. Él peleó en su última pelea fue en junio pasado, fue una pelea que no estaba en juego el título y noqueó en el sexto salto a el ESPN Valenzuela. Este fue su último combate de Alacrán Berchel. Valdés por su parte está invicto, señores. 28 y 0, 22 victorias por la vía del Cloroformo. También le pesa la mano a Oscar Valdés. Berchel es favorito para defender su título y yo también opino lo mismo. Yo creo que Merchel debe vencer, debe ganar a Valdés. Valdés recuerda que viene subiendo, viene subiendo de peso. Dejó el título vacante del peso pluma, o sea, 126 libras. Ahora está pesando en 130. Del AMB, el año pasado, después de seis defensas en su título, defendió seis veces el título de las 126 libras, pluma subió a las 130 y desde entonces ha logrado dos victorias por nocaut. Una sobre Adán López y otra sobre Jason Vélez. Berchel, el Alacrán, busca su séptima defensa exitosa del título, mientras que Valdés espera cumplir el sueño de toda su vida, el de capturar un título del Consejo Mundial de Boxeo. Después de varios traspíes, incluido el diagnóstico de COVID-19 de Berchel el año pasado, esta pelea finalmente se va a realizar y es este sábado. Este sábado, señores, el choque de Berchel-Valdés y el enfrentamiento de peso ligero entre Gabriel Flores Jr. y Jason Valdés se transmitirá en vivo a través de ESPN y también de ESPN Plus a partir de las 10 p.m. hora del este de Estados Unidos. Estoy muy feliz de estar aquí, he estado siguiendo a Oscar desde los Juegos Olímpicos de 2019 en Beijing, ya que era una oportunidad que quería para mí. Esto fue lo que dijo Miguel Berchel en una conferencia de prensa, la última conferencia de prensa antes de la pelea. Lo respeto, sabemos la calidad del oponente que tenemos frente a nosotros, pero estoy aquí para conseguir la victoria y retener mi título. Los estilos hacen las peleas y creo que mi estilo y el estilo de Oscar harán una gran pelea, así que veremos qué pasa el sábado. Esto es lo que sigue diciendo Miguel Berchel. Quiero decirle a mis fanáticos que no se pierdan esta pelea. Esta va a ser una gran pelea. Sé lo que costó, sé lo que me costó conseguir este título y estoy seguro que lo defenderé. Este título lo defenderé con éxito nuevamente. Esto fue lo que dijo el Alacrán Berchel. Por su parte, Oscar Valdés dijo lo siguiente. Esta es una pelea difícil. Hay una razón por la cual él tiene este cinturón. Es un gran campeón dentro y fuera del ring. No hay nada personal, pero quiero ese cinturón. Es un sueño que he tenido desde que tenía ocho años. Mis ídolos lo han tenido. Mohamed Ali, Mike Tyson, Julio César Chávez, Eric Morales, Marco Antonio Barrera. Todos tenían este cinturón y es algo que he querido sostener desde niño. Esta es mi oportunidad. Oscar Valdés, buscando ese sueño. Donde quiera que vaya a México, me hacen esta pregunta. Donde quiera que vaya en México, me hacen esta pregunta. ¿Cuándo vas a pelear tú y Berchel? Será un honor para mí darles esa gran pelea con un guerrero como Miguel Berchel. Esta es mi oportunidad. No voy a entrar y no darlo todo. Este hombre va a darlo todo en el ring. Voy a hacer lo que sea necesario. Si tengo que boxear, boxearé. Si tengo que pararme a pelear, entonces yo también estoy dispuesto a hacerlo. Oscar Valdés, previo a su combate ante Miguel Berchel. Recordemos también que el pesaje oficial de esta pelea se llevará a cabo esta tarde en vivo a través de ESPN 2 desde las 5 p.m. hora del este. Empezaje oficial. Miguel Berchel, Oscar Valdés a través de ESPN 2 desde las 5 de la tarde. Y mañana sábado desde las 10 de la noche, hora del este de Estados Unidos, Flores contra Jason Vélez en el peso junior ligero pelea a 10 asaltos y luego Berchel contra Valdés a 12 asaltos por el título Mundial Superpluma del Consejo Mundial del Boxeo de Perchel. Desde las 6 y 30 de la tarde a través de ESPN Plus se podrán ver otros combates. Hay varios combates, entre ellos el de Esquiva Falcao versus Artus Artur Akavov, 10 asaltos en el peso mediano y Elvis Rodríguez, el rockero de Dominican Kid versus Luis Alberto Verón. Esta pelea puede ser a 8 o a 6 asaltos, dependiendo de el tiempo que tenga. En el peso junior welter. También estará Sander Sayas contra James Martin, 6 asaltos en el peso welter. Javier Martínez versus Billy Wagner, 4 rounds en el peso mediano. Omar Rosario versus Uriel Villanueva, 4 rounds en el peso junior welter. Brian Lua versus Fabian González, 6 rounds en el peso junior ligero. Estas son las peleas que se estará disputando previo a la carterera principal. Y con esto me despido, pero solamente por ahora Aurelio Moreno. Y como siempre por favor no olviden, suscríbanse, suscríbete tú también por favor a mi canal de YouTube. Este también es tu canal de YouTube. Aurelio Moreno, gracias.